La playa en Nueva York A esta hora hacemos contacto con los estudios de Nueva York donde se encuentra nuestro corresponsal de NTN24, Andy Pichardo, con Robert Valencia y Francisco Rosario Esta vez para analizar el caso del fraude financiero más grande del mundo Se trata del banco del ciberblanqueo Liberty Reserve el cual fue desmantelado hace unos días en una operación conjunta por parte de Estados Unidos y España Bien y buenas tardes Gracias, muy buenas tardes, bienvenidos todos a la tarde en Nueva York solamente por NTN24, el único canal de latinos para latinos En septiembre de 2009 se emitió la primera alerta sospechosa sobre Liberty Reserve un sistema que permite el pago electrónico con solamente el registro de un e-mail o un correo electrónico pues recientemente la Fiscalía Federal de Nueva York acusó a esta empresa de haber jugado un papel importante en el procesamiento de más de 55 millones de transacciones diarias con un valor de 6 mil millones de dólares y según las autoridades, estos fondos provenían de actividades ilícitas como lo es la pornografía infantil, el narcotráfico fraudes con tarjetas de crédito, robos de identidad, fraudes de inversiones Entonces, en fin, el fundador de ese sistema bancario virtual, Arthur Pudocchi fue detenido la semana pasada en el aeropuerto Madrid para dar asunto a otra persona y 5 de los 7 responsables y empleados de Liberty Reserve fueron alestados en diferentes países, entre ellos Costa Rica, España y en la Gran Manzana y para tratar este tema me acompañan en este momento Robert Valencia el es colaborador y analista de Global Voices Online y me acompaña también Francisco Rosario, experto en finanzas de 5B Capital Group a ambos, buenas tardes, bienvenidos a nuestros estudios en el 34 en la Gran Manzana Gracias por invitarme, es un placer siempre estar aquí Señor Valencia, ¿le sorprenden estos casos de lavado de dinero? No, por supuesto que no, el lavado de dinero es una cosa que ha sido parte prácticamente de la transacción por debajo de la mesa desde hace mucho tiempo es decir, obviamente existen tecnologías ahora que permiten un nuevo esquema de lavado de dinero el escándalo más grande que se ha visto hasta el momento, por ejemplo fue el caso de HSBC y otros 4 bancos en Estados Unidos es el mismo método que ha ocurrido con el caso de Liberty Reserve que son bancos que tienen distintas cursales, que tienen distintas conexiones a nivel mundial lo que permite ese flujo de dinero por debajo de la mesa ese caso, por ejemplo, el que menciono, está vinculado precisamente a un caso criminal claro, la diferencia entre este caso y el de HSBC y otros 3 bancos de Estados Unidos es que es una transacción que se hizo a través de un banco convencional pero las transacciones, las transacciones ilícitas, el lavado de capital para evitar, como se dice, los impuestos y para evitar cualquier tipo de regulación lo de federal o de gobierno o gubernamental pues obviamente se hacen valer de este tipo de actividades criminales pero bueno, no me extraña en realidad el lavado de dinero es una cosa que es que sigue actuando en el mundo Hola señor Rosario, tengo entendido que este sistema de moneda digital o esta empresa no era la que recibía el dinero, sino que contrataba a terceros pero ¿cómo funcionaba? Bueno, usted sabe que el cyber finance o asunto de finanzas cibernéticas que está muy poco regulado en el mundo porque es una nueva ciencia que nace ahora realmente y entonces ¿qué sucede? hay lo que se llama el manejo de multicurrency o moneda diversa por ejemplo, hay bancos que no tienen la capacidad de intercambiar las monedas a nivel internacional y eso fue uno de los casos del limited reserve que ellos servían como monitores para poder hacer los intercambios entre una moneda por ejemplo, como el John Frippin, el Hong Kong Dollar, el Euro o el Franco Suizo o dólares en base a las monedas que recibía entonces ¿qué pasa? en esencia, como decía mi compañero aquí realmente el lavado de dinero o la estructura de fondos que es el concepto que se usa en el cyber finance lo que es estructurar dinero significa que tú puedas poner dinero en varias cuentas sin la necesidad de una declaración fiscal adecuada y realmente hay que entender que esto es una necesidad grande debido a que muchos países europeos y con los Estados Unidos han perdido lo que es la libre empresa cuando se pierde la libre empresa y hay una tasa impositiva bastante agresiva como está pasando en los Estados Unidos y en Europa la gente decide esconder su dinero como una forma de protegerse a sí mismo no necesariamente estamos hablando de cosas ilícitas aunque Liberty Reserve participó en muchísimas transacciones ilícitas que es lo penoso y realmente lo que debe ser penalizado pero la estructura en sí es una estructura que existe en el internet y va a seguir existiendo si te das cuenta en los Estados Unidos han desaparecido desde el 2009 hasta el 2013 cerca de 800.000 personas millonarias sin embargo en Suiza, en Liekenstein, en Mónaco y en Montenegro han aparecido 150.000 nuevos millonarios entonces hay algo como que no lo están diciendo bien y yo creo que este es un tema para desarrollarse y ver realmente hasta donde nosotros podemos seguir con esta situación porque ahora mismo tú no tienes control de tu dinero en ninguna parte del mundo Ahora, señor Valencia, ¿por qué hay tantas personas participando en ese sistema bancario virtual? ¿Qué lleva a la gente a meter su dinero en ese tipo de empresas? Bueno, el panelista lo que había mencionado es una forma más fácil de realizar transacciones donde no tenga que haber un tipo de infraestructura bancaria donde existen honorarios, existen penalidades existe un sistema más complejo de lo que ofrecen esos servicios por internet es decir, las transacciones no están sujetas a ningún tipo de regulación como ocurriría en un banco también lo hacen por cuestiones de seguridad es decir, uno cuando hace un retiro bancario por ejemplo, por medio de una tarjeta de crédito uno está propenso a un tipo de fraude o robo de identidad que es lo que ha ocurrido anteriormente en casos como Chase o en los casos de Citibank lo cual permite el flujo de dinero mucho más fácil es decir, obviamente los bancos cuentan con internet y cuentan con servicios online para realizar cualquier tipo de transacciones y tipos de compra sin embargo, eso está sujeto a algún tipo de honorario a algún tipo de cobro por este tipo de transacciones por lo cual la gente puede llevar a hacer esto en este caso, bueno es porque no ha habido una regulación es decir, yo creo que ese es el punto principal es decir, esto eso que ha ocurrido con Liberty Reserve es algo que personas sin escrúpulos lo han logrado es precisamente por eso porque no ha habido una regulación por eso es que este tipo de servicios que se asemeja mucho a lo que es el Paypal o el Bitcoin también que se le llama o el Bitcoin exacto entonces ese tipo de estructuras bancarias que le permiten al cliente no estar sujeto a un tipo de infraestructura bancaria como en un banco normal entonces lo hacen a través de eso pero obviamente vemos los riesgos es decir en la parte de la infraestructura bancaria como por ejemplo en Estados Unidos una regulación que se llama el FDIC que es el que le permite y que le ayuda al individuo a salvar su dinero en caso de que el banco se vaya bancarrota y bueno en este caso por ejemplo se ha hecho un desfalco enorme no se sabe que va a pasar con el dinero no se si lo lleguen a perder es algo que todavía no se sabe todavía pero la razón principal por la cual la gente va a ese tipo de servicios es por el acceso que se tiene en internet y por el bajo nivel de regulación que existe y también se llama el tema de la seguridad pero entonces este sistema es más seguro que el sistema regular sería más seguro precisamente esa es la idea de que es un poco más seguro y donde no tiene que infringir la identidad que también es un hecho muy contraproducente es un hecho totalmente contraproducente el caso de Liberty Research por ejemplo no necesitaba de un seguro social o de algún tipo de identificación simplemente uno ponía el nombre de Juan Pérez aunque uno no se llamara con Pérez o podría poner un nombre ficticio o una dirección de un domicilio ficticio que es algo muy contraproducente porque debería ser seguro pero a la misma vez cualquier persona podría abrir una cuenta una cuenta de ahorros una cuenta bancaria a través de ese servicio pero bueno se supone que es más seguro pero bueno creo que también tiene esa esa contradicción esa ese doble estándar ¿no? señor Rosario ¿hay instituciones financieras o bancos operando detrás de este sistema? seguro el concepto de offshore banking insiste y funciona muy bien después que Suiza devela el secreto bancario entonces hubieron algunos países como Mónaco Montenegro Lichtenstein o Luxemburgo que han decidido mantener el anonimato de su gente que pone su dinero si te das cuenta hay más de 200 mil personas norteamericanas que están en el sistema de Liberty cuál es el mensaje que estamos mandando de que hay problemas dentro de mi propia localidad donde realmente los Estados Unidos con más de 17 bancos mundialistas no tienen la capacidad para proteger a sus propios usuarios el problema mayúsculo es lo que decía nuestro panelista aquí no hay seguridad número uno o sea tú vas a un banco para mandar 100 mil o 200 mil dólares te quieres poner en la situación como que tú eres una cosa extraña cuando aquí cualquier compañía por ejemplo como Apple que maneja grandes cantidades de dinero fuera de los Estados Unidos fue ahora mismo al Congreso y se defendió de por qué lo usa o lógico si yo allí pago un 8% de impuesto de un dinero que yo me gano aquí porque tengo que traerlo a los Estados Unidos porque aquí la doble oye bien la doble cotización o mejor decir la doble penalidad tributaria no se ejerce o sea si tú pagas impuesto en Europa aquí tú tienes que volver a pagar tu impuesto otra vez yo no le importa lo que tú pagaste allá entonces compañías grandes tienen la facilidad de hacer esto de una forma privada y se hace normalmente ahora los pequeños negocios que siempre son el flanco el punto más débil en esta película no lo pueden hacer porque tú no puedes sacarle 100 mil dólares de capital rodante a tu negocio para agarrar y ponerlo en Suiza que te están pagando cerca de un 8 o un 9% de elementos de anualidades que banco aquí te paga cerca de un 5 o un 6% de interés en tu dinero ninguno todo eso influye y el concepto de libre empresa en los Estados Unidos está muy cuestionable no es posible que los Estados Unidos ni el Congreso sepa de lo que está haciendo el gobierno federal tú viste lo que acaba de pasar ahora recientemente nueve instituciones del internet están copiando el chat el internet el email el voice todo lo que tú haces y anteriormente decía que eso no estaba controlado entonces esa regulación se necesita pero una regulación imparcial donde todos podamos competir porque en esencia en Europa eso es de más de 500 años que están haciendo este negocio quisiera agregar algo más a lo que le acaba de decir si se trata de un involucramiento bancario es por medio precisamente de la moneda obviamente todavía no se sabe si ha debido algún tipo de involucramiento puede que lo vaya a existir pero como funciona este método es por ejemplo si uno tiene una cuenta bancaria uno retira ese dinero o uno pide una transacción bancaria y ese dinero se convierte a otro se convierte en lo que se llama el bitcoin en inglés que es esa moneda virtual por decirlo de esa forma entonces ¿qué es lo que sucede? existe una tercera persona que se llama el intercambiante si es la definición en español el exchange se llama en inglés donde la persona convierte ese dinero y lo convierte en bitcoins o monedas virtuales así que ese podría ser un tipo de involucramiento donde el banco quien es la entidad que resguarda el dinero permite ese tipo de transacciones eso es algo que todavía no sé y bueno no sé si el panelista tenga información pero es una forma de involucramiento de una entidad financiera con ese tipo de métodos en internet yo pienso que no y te voy a explicar una cosa ¿cuál es el mayor productor de intercambio de moneda en el mundo? era el Citibank el Citibank pasó a ser ahora el tercero o cuarto banco en el intercambio de moneda que es un programa una plataforma que se llama Forex que por cierto ha existido algún concepto de Forex en Latinoamérica para engañar personas y que lo hemos visto mucho en la televisión ahora ¿cuál es el concepto? ahora es HCBC al ser lo que se llama el primer banco global del mundo no es el más importante del mundo pero el más globalizado tiende ahora a ser el que marque el índice de intercambio monetario entonces es un intercambio de moneda que te permite las transacciones fraudulentas porque alguna vez tú no puedes controlar todo el flujo de información porque los bancos no son instituciones para almacenar papeles o documentos son instituciones para gestionar créditos o transacciones financieras entonces ahí es que está el problema sin embargo el gobierno federal interviene ¿tú sabes por qué está intervendiendo el gobierno federal? no solamente los Estados Unidos sino también el Banco Central Europeo porque ahora como han dado tanto dinero fácil el famoso Easy Money como han dado tanto dinero fácil a todas las instituciones el gobierno tiene autoridad para decir yo quiero saber esto yo quiero saber lo otro lo que se decía cuando dieron aquí casi lo cercano de los 800 millones que dio el gobierno de George Bush que fue aprobado por Barack Obama al principio de su gestión en el primer periodo decía que el gobierno federal iba a controlar eso y eso es lo que estamos viendo la privacidad y la libre empresa se está perdiendo muchísimo yo también creo lo mismo yo creo que ese sistema no se va a acabar por el contrario yo creo que para evitar un colapso en ese sistema lo que están haciendo y esto es un artículo que recientemente sacó la agencia Reuters es que estos tipos de entidades se van a someter a la justicia esto para precisamente para evitar ese tipo de fraudes y ese tipo de casos como el de Liberty Reserve ahora al ser sometidos a un sistema fiscal a un sistema legal pues obviamente va a cambiar este sistema porque ya van a estar sujetos a una regulación como un banco cualquiera solo que va a haber más regulaciones eso va a ser algo muy interesante ver esa transición de un sistema donde no había tanta regulación a un sistema donde va a estar regulado y precisamente pues en defensa de los niños por ejemplo porque como lo acabo de mencionar habrá habido casos de pornografía infantil transacciones de este tipo de esta índole que bueno que pueden afectar incluso ya transgerir lo que son derechos humanos ¿y el dinero a dónde va? ¿dónde está ese dinero? ¿llegarán las víctimas? ¿tú quieres que te diga una razón de ser? el 90% del dinero que se bloquea en el mundo va a parar a los bancos centrales en los Estados Unidos hay 50 bancos centrales de la Reserva Federal lo que incluye que aquí hay dinero aproximadamente en registros públicos no autorizados significa que no se han divulgado cerca de 5 a 6 trillones de dólares por eso hay una incomodidad muy grande con el mercado europeo con los Estados Unidos inclusive Rusia porque muchos de esos activos ganados positivamente porque tú sabes que en Rusia hay mucho lavado hay muchas cosas pero realmente hay mucho dinero bueno ganado del petróleo aquí por cualquier cosa sensible se lo bloquean y para tú desbloquear un dinero bloqueado te puede durar eso años yo conocí un señor ahora mismo reciente en Europa que me contaba que tenía 1.6 billones de dólares en conjunto bloqueado por más de 15 años en los Estados Unidos y le había dicho que estaban investigando y que estaban investigando tú te coges 15 años para investigar y saber si el dinero es bueno o es malo eso es una falsedad grandísima todo eso va a afectar sensiblemente a lo que yo siempre vivo hablando que es la libre empresa y el capital el liberado por ejemplo Suiza sigue siendo el puntaje más importante a nivel bancario del mundo controlan el 40% de la riqueza del mundo y aún han revelado el secreto bancario eso tiene mucho que hablar señor Valencia y que pasa ahora con estos arrestos que cuál es el próximo paso a seguir el próximo paso a seguir es simplemente lo que acabamos de mencionar es ahora una reestructuración de lo que va a ser este sistema bancario eso es lo que va a ocurrir y obviamente que van a haber muchísimas más regulaciones no solamente en el aspecto online y en el aspecto del bitcoin pero también en el aspecto financiero volviendo precisamente al punto que se había mencionado desde el comienzo donde los lavados de activos por parte de grupos criminales es lo que ha hecho que se regule aún más y entonces yo creo que el siguiente paso a seguir es bueno primero como lo acabamos de mencionar que yo creo que esa base de la conclusión no se va a acabar el sistema van a existir más regulaciones por supuesto y entonces ahí veremos vamos a ver algún tipo de competencia precisamente yo creo que de esa forma se va a traer la competencia a un nivel un poco más equitativo creo que esa sería mi conclusión y va a mejorar al consumidor de seguro bueno señor Francisco Rosario señor Robert Bonetti gracias por habernos acompañado hoy en la tarde en Nueva York gracias a ustedes gracias y bueno pues estas estafas se realizaron en 27 países y según el fiscal federal de los Estados Unidos acá en Nueva York la quinta parte del millón de usuarios son norteamericanos una noticia que apenas comienza todavía continúa y que usted puede seguir acá en el ETN 24 muy buenas tardes con buenas tardes o más en nuestros estudios en la tarde fin de semana saludos saludos y buenas tardes